Estudié con mucho interés pensando de cómo fortalecer a mi comunidad estudiantil y a la comunidad en general del territorio y con mucho esfuerzo me tocó estudiar que ustedes mismos llegaron hasta acá a conocer el camino que nos andamos con un sacrificio a veces nos tocábamos de madrugar de aquí desde las 4 de la mañana para poder coger el recorrido abajo de mandarino y de aquí no es fácil de irnos al municipio de Mistrató y de ahí nos tocaba todo el esfuerzo de cómo llegar acá para poder ser responsable a mis estudiantes y una vez cuando empezaron a hacer los cinco exámenes en ese momento casi yo me quedé en una área y ay Dios mío ese sufrimiento que yo tuve ustedes no se saben que empecé a llorar a llorar y pensando de mi familia las tres chiquillas que yo dejaba en mi casa pensando pues yo pensé en ese momento yo no puedo perder este examen porque las chiquillas esperan en una montaña esto no es fácil de dejarme sola en la casa todas las tres niñas esperan y ellos me dicen me decían mamá usted se va a estudiar haga por nosotros que usted está estudiando algún día usted va a lograr ellas me decían llorando y yo lo dejaba con un bendicioncita en la casa entonces yo como maestro como profesora me tuvo que pensar mucho y diólogue con mi esposo también de de seguirnos los dos para estudiar y como y cómo fortalecer la comunidad mía la verdad en el proceso del estudio alcancé o vi compartir las mujeres intercambiar las ideas también reconocí con varias dificultades más que todo en la economía para el transporte el alojamiento fue muy muy difícil pues con con el mayor con el mayor esfuerzo de cada uno hizo mayor esfuerzo para para obtener este hermoso carrera este estudio nos nos apareció muy importante porque la tema juez de la inclusiva interculturalidad y nos preguntaron qué es eso la interculturalidad entonces pues a mí como profesora como rosa me tocó explicar la frente a ellas en una reunión me tocó explicar en el idioma de nosotros y me dijeron que me abrazaron mejor dicho me dicen que ellos están muy contenta porque eso es eso era que querían porque de la comunidad hemos perdido estamos perdiendo muchas 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 culturas bonitas gracias a dios ahora yo me siento muy orgullosa muy contenta estoy por lo que pase la sustentación también me fui muy bien y qué más le digo y también mi mamá me dicen que gracias a dios hija que usted hizo el esfuerzo que usted pudo como lograr los chiquillos que están creciendo eran ya la modalidad la modernización por ejemplo ya no ya ellos no le gustaban de hacer las danzas de cantar en canten en vena sino que era sino es en música de modernidad ya no más le gustaban eso no más totalmente si no fuera esto creo que hasta nosotros también estuvimos dormida entonces ahora las mamás de esta población nos esperan y muy contenta entonces están porque nosotros venimos desde que después de que terminamos este sustancia este sustentación nosotros habíamos hecho como una como una reunión para poder organizar porque imagínese algunas líderes y lideresas nos están muy interesado escuchando este motivo la importancia que nosotros traímos estoy muy agradecido por el gobernador hasta el momento que todavía nos manda está muy pendiente por nosotros yo pensé que porque nosotros ya sustentamos que a nosotros ya nos olvidaron que a nosotros no nos van a llamar que quedamos solos yo estuve pensando esto pero gracias al vernos que ustedes hasta aquí nos manda el gobernador de allá para él primero que todo mil bendiciones voy a agradecer mil mil abrazos con él ojalá que él siga apoyando así que nosotros somos capaces de enfrentar con el estudio que ellos este mensaje que ellos nos vean cómo fueron capaces ellos y cómo se terminaron creo que nosotros también somos capaces de terminar que ellos piensen así entre a nosotros cómo fueron capaces el mensaje de todas estas para las mujeres que nos trajeron estas cuatro compañeras que ellos cojan el camino para el futuro así como nosotros demostramos que fuimos capaces que nosotros mismos Gracias por ver el video.